Hola Miguel Ángel, mira te escribo, en vez de escribirte te lo explico así y es más fácil. Mira ya están hechas las cinco primeras casas, están editadas y está todo creado. Para verte el tema, mira te explico, tú vas a recibir un correo por casa, un correo que es este, aquí puedes cargar Santillana B3, Pueblo Español Hacienda Lamo. Ese correo que recibes será así, este mismo. Entonces aquí tienes, ya puedes descargar las fotografías de la referencia de la vivienda, su clave de acceso a nuestra web y este es el enlace al tour virtual. Este es el enlace que tú puedes copiar y pegar, simplemente pinchas y ya aparece aquí el tour virtual con todo. Simplemente con pincharlo o copias y lo pegas donde tú quieras. Esta es tu contraseña para entrar en nuestra web. Entonces, para poder descargarte las fotos, copias esta contraseña, le das aquí, que esto es ni más ni menos que la web de RealView Photo, en clientes, entonces te buscas tu carpeta que está aquí, pinchas tu carpeta, se abre, bueno, es que yo estoy ya logueado porque soy el administrador, pero entonces tú, en esta carpeta, siempre va a estar ahí, tendrás que poner la contraseña, en tu caso, en este ordenador, ¿no? Y entonces aquí aparecen todas las casas que se vayan haciendo durante el año. Entonces, por ejemplo, pues aquí tienes Betanzo, Santillana, Mónaco, vale, estas fotos. Por ejemplo, esta misma. Abres y tienes todas las fotos... Uy, pues es que esto es... bueno, no sé si se va a ver bien. Tienes todas las fotos en tamaño de alta resolución y en baja. En una que pone HD y la misma en otra que pone web, que es en baja resolución para poder compartirlo. Entonces, simplemente le das aquí, seleccionas todas las fotos y le das a descargar. Entonces te dice, ¿descargar galería completa? Sí. Y no tienes que poner aquí nada, simplemente pinchas aquí, en esto que pone web zip y inmediatamente... Pones tu contraseña y ya está. Y ya está descargándose en el... pones la contraseña de tu... La que te he dicho, la de... esa que te envío en el correo. Siempre será la misma contraseña durante todo el año. En nuestro espacio web, de forma de manera que si tú ese correo lo compartes con alguien o le das la contraseña, pues podrá entrar a la carpeta web en The Real View Photo y ya está, y descargarlos de allí. Pues nada, eso es todo. Ya te voy a empezar a enviar todas las casas y hoy es martes por la tarde, los jueves a primera hora estoy ahí y hablamos. Gracias.